Hola, ¿me escuchan? Ya, excelente. Bueno, gracias por el interés. Disculpen el retraso terrible. Estoy teniendo una agenda aquí en la noche. Mi familia es muy diferente a la planeada. Si, ¿me escuchan bien? A ver, estamos en una plataforma que, si ya pueden ver con su cámara, está dividida en cuatro cuadrantes. En esta esquina, en este cuadrante donde estamos, hay dos casas que están partidas en este momento. Y a mi lado hay una serie de posters. Quería mostrarles primero estos posters. Mientras no habiendo los posters, les cuento el contexto de este proyecto. Este es un proyecto que se hizo con unos de pinería de la Universidad Católica del Club. En conjunto con alumnos de maestría de las tecnologías educativas de Texas, de la Universidad de Texas de San Antonio. El proyecto era desarrollar un sistema interactivo para aprendizaje de idiomas. El grupo de Texas iba a hacer la parte, digamos, pedagógica, la secuencia de ejercicios. Y el grupo de Perú, que es de los alumnos, iba a realizar la programación de los objetos interactivos usando el lenguaje LSL, que es el lenguaje de inscritos dentro de este online. Entonces, para que los alumnos puedan empezar a dominar esta animación de los objetos dentro del mundo virtual, Eso requiere práctica, requiere aprender una serie de diferentes funciones, instrucciones, etc. del lenguaje. Entonces, lo que están viendo ustedes, son ocho trabajos, justo de ocho grupos, en el cual ellos, haciendo uso de sus nuevos conocimientos de programación de scripts, y creando unos objetos interactivos. Si pueden ir leyendo los diversos paneles, los paneles están encima, que son un grupo muy grande, y se han citado. Muestran las funciones, digamos, la funcionalidad de extragar objetos creados por los grupos, y los paneles pequeños, que están abajo y más cerca de nosotros, los paneles pequeños, y los paneles pequeños, y los paneles pequeños, y los paneles pequeños, que son los que permiten la interacción de estos objetos. Si se fijan, hay objetos muy variados entre sí. El tema era un poco el tema libre, digamos, a cada grupo se le asignó un área de investigación, pero lo que está así fue creatividad en cada grupo. Es, esto que ven aquí, como lo ven, es una de las cosas más sofisticadas que se han hecho en Second Life, en el mundo, referente al uso de Second Life para aprendizaje de programación. Y eso, que esté solamente la mitad del proyecto, ya vamos a la otra mitad. Por ejemplo, este panel, un poco color negro, que está detrás de mí arriba, que tiene una foto de Instacimiento, que es con un cuadro de Instacimiento, que hicieron los alumnos, pero que abría y se agraba los ojos, y conversaba con el digitante que se sacaba al cuadro. Y así como este, cada objeto tiene un funcionamiento curioso, final y creativo, que ha sido fruto de la creatividad de cada uno de los alumnos. Esto, entonces fue la entrega parcial del resultado de este curso, de mis alumnos, que, cuando lo hayan terminado de ver, nos vamos a la casa que está aquí al costado, y creo que es el resultado final de todo el proyecto, y eso sí, tuvo más ingresos, más participación por parte de la gente de Texas. Bueno, hasta aquí, algún comentario, pregunta... Gracias. 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 El proyecto de Moldo, donde a algunos se les da la oportunidad de aprender el lenguaje y crear libremente estos objetos. La otra que ya el proyecto era algo complementario, era crear un proyecto de mayor complejidad. Ahí Moldo se dio mucha libertad a los alumnos, a los ambientes, les dio instrucciones específicas de desarrollar componentes del proyecto tratado. Aquí está el proyecto de Moldo. Un grupo de Moldo, donde a los alumnos de Moldo, que el Instituto de Moldo knight el municipio de Moldo de Moldo, que lo han inalado a la la всей coalición. Y que el proyecto de Moldo, que lo que es el proyecto de Moldo, que lleva la base de Moldo, que se les da la JULIA, que la ley se da la Leyaris, que los Estados Unidos, que los Estados Unidos ya le han en las que el곡 del Moldo de Moldo, que los Estados Unidos ya se les da la ley. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.